El que pasa es que la tiene, es que la tiene hasta aquí en un nuevo video, yo soy BlackBetWheel y hoy vamos a continuar con nuestra serie para ustedes, para subs Pero bueno, lo quise iniciar así para decirles que el anterior episodio no se me grabó bien, bien y ya había hecho la casa Pero no está toda terminada, revolví madera Que se me escaparon todos los polluelos Porque si, yo ya tenía una mini granjada de pollitos y se me, lastimosamente se me escaparon ¿Cuántos hogaros hay ahí? Mira Mis pollos no están Este es uno Este es otro Pero van a este lado de Google Hoy en el episodio de hoy lo que quiero hacer es un poco de mina Pero si lo tengo aquí Eh, perdón, no ordené los cofres Pero Aquí hoy vamos a Aquí quedamos y vamos a meter Cosas básicas de Minecraft Como bloques Y aquí voy a meter Pero bueno Sigan lo que lo organizo todo y a eso le enseño Bueno chicos, ya estamos de vuelta Y hoy el invitado Y hoy el invitado de la serie es AGM Una skin rara Pero bueno Es AGM Hoy el invitado de la serie Y, ah, perdón, se lo he usado Cada sete tiempo del invitado Por ejemplo Por ejemplo El hueso está acá Ya sé esto que iba a agarrar pero luego me golpeé Toma Perdón Voy a pintar la lana blanca Como sabéis yo ya tengo organizado estos cofres Y hoy vamos Hoy vamos a ir de mina ¿Serio? ¿Serio? ¿Yo que te han ido? No, no Toma Toma Palos Palos, ten acá Perdón Ya, como veis Ya tengo organizado los cofres Y todo eso Ah Perdón Y este es el De armas ¿Entendés? Hay que poner uno Que sea una especie Que justo ahorita lo carfetearé Perdón, chicos Es que a veces en mis videos No se me escucha tanto Estoy cocinando Otro 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 Déjame Oh, tienes una nevera No Nomás es una puerta Esa la puse ¡Éntate! Ah Perdón, chicos Es que como sabéis Este es Isaac Perdón Esta es una serie hardcore Si mueres Ya no hay vidas Y ya no puedes estar En hacer No nos tocó suerte Porque Porque así Y con esto Pim, pam, pum Dos Dos Sea una No la granja Bueno Hago pim, pam ¡Ah! Los pollos se tocan No, Isaac No te metas Hago así Y salgo Volví a Poder meter Tú querías hacer Simplemente Pero bueno Ya tienes pico Y todo Ya tienes pico y todo Cuando yo Yo voy a un salto Tú me pones Una Tres horas La verdad Chicos Me quedó bonita la casa Sí Yo puse las escaleras Porque va a haber Un segundo piso Pero todavía no están Con un pico Un pico Una 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 espada Pero la espada La puedes agarrar de acá En este cofre Hay espadas ¿Por qué no me dijiste? ¿Dónde? En este En este En este En este Conseguí algo más guapo Ok Chicos Creo que SAC va a agarrar Mi tridente Pero no importa O sea Arriba las manos Sí Esta casa Es muy pequeña Si se muere Lo puedo matar Ay Perdí mi tridente ¿Ya está el carro? ¿Ya está el carro? ¿Ya está el carro? Ah ¿Ya está el carro? ¿Tontas? Te lo Gracias Ya tengo mi Ya está todo Ya Ya nos podemos ir Una llama Pero bueno Acaba de llegar Una llama No No Ya está Son dos Humanos Estaba ¿Qué poción Tienen? No hay Ninguna ¿Qué? Muerto ¿Tú cómo sabías Que era invisible? Porque se hace invisible Y para robarnos Toma Una cuerda ¿Qué? Ok Perdón por eso Ahora Bueno chicos Ya estamos de vuelta Y hoy Es el primer invitado De la serie Nunca se escuchan Sac es el primer invitado De la serie Y pues bueno Hoy van a Y todo eso Y Sac no puede Si muere Se va de la serie Bueno Una vaca Bueno hay que mandar También vacas Toma Sac Tú eres experto Con esto Yo casi No lo voy a pensar Ya después Tendremos que hacer Nuestras propias plantaciones Pero por lo pronto No lo vamos a hacer No lo vamos a hacer No lo vamos a hacer Llámate Dos polluelos Pero bueno Acá está la mina Exacto La marca ¿Dónde está? Listo No lo vamos a hacer Si no Pueden regresar Ustedes La verdad Chicos Dejadme La voz Perdón La voz Yo claramente Voy a Subir a volumen De la voz Pero por qué Ya estoy Creo que la mina Si Un carbón Chicos Tenemos muy buena suerte Porque hay un spawn ¿En serio? Si Bata ya está cogiendo carbón Qué buena suerte Tuvimos Pero No significaba Esas dos ovejas juntas Suerte Siempre hay que buscar Dos ovejas juntas Y Zach Zach ¿Me prestas el carbón? Pérate Hay hierro y carbón Me meto por aquí Sí La verdad Si se imaginan Que Zach Sobrevive Toda la serie Sería algo Espectacular Es algo Es algo que va a pasar No se sabe Zach Ven Acá está el spawn O quieres que nos armemos Primero ¿Qué somos? Bueno Deja de pegarme No, no, no No te quise pegar ¿Dónde? Acá Ya matando Mientras Chuvis Chuvis Traslo Si yo Pongo Arto un chaval ¿Sah? Uno Dos Tres Primero Tengo que revisar ¿Yo qué hay? ¡Golisco! Una pipi Acá No sé que están yo quiero hacerle una con todo que tiene no habrá que nada de el compro vale ah, tú quieres el disco vale, ahí está el disco dame los huesos adiós bueno, esto lo dejaremos como una de estas experiencias ay, ¿qué van a dar a la duna? ¿vienen, me ayudas? gracias, tuve cuatro corazones vámonos ya pillamos los cofres ¡ah, un son del lleno! ¡no! y dijimos que eso nunca pasó pero estaba en medio corazón chicos se la creyeron nosotros nunca morimos este es un respaldo eso fue un respaldo del mapa y ese es dupliqué el mapa porque a veces cuando estamos así vamos y vemos cosas si me equivoqué y me metí en el respaldo del mapa usted va a decir no, es cierto, mentiroso no hay respaldo del mapa se los prometo, si hay preguntarle a Zach ¿verdad, Zach? que si hay respaldo del mapa nos metemos para ver pero bueno transición y bueno, vámonos estamos de vuelta en el mapa mejor no vamos a ir a ese spawn ¿original? no, yo fui en el otro mapa lo investigué más que el hierro o carbón lo voy a decir bueno estaba pecando como explica un besero tú sigue pegando hierro chicos siempre minar hacia abajo está al revés eso les da siempre la suerte minar hacia abajo tiene coordenadas ¿no? está mojado ya está dando esta mina es un antiguo mapa que he tenido no se crea no está pues subimos eso es la salida tengo que pillar más carbón ¿ves? es mi propio player de la construcción nunca me do paso nomás estás gastando eso ¡súbate! bueno ya vamos más arriba ¿no? bueno espérate ocupamos más carbón pero eso vamos por aquí esto me está estresando voy subiendo pero ¿por dónde? ok no entiendo no no una araña una spider araña spider araña hello spider ¿qué pieo yerritos chicos Perdón que no estoy comentando nada Pero tan difícil Perdón por esos ruidos Pero es que como ya les dije Y ahora es Mi espuma está aquí Y yo grabo en Yo grabo En la habitación de mi hermano Pero ya voy a empezar a grabar En mi propia habitación Tengo miedo Pero yo ya no me despido Más bloques y con esto de hierro Estoy feliz Porque no me quiero adentrar todavía Mucho en una cueva Con mi hierro y el de sac Un armadura se podrá salir Pero ya les dije Muere sac Para él Para él Quiero morir ¿Qué es otro here? ¿Alguien puede explorar y dejo que ya no hago partidas? Ya no tengo torches de cinturones Yo también te voy a decir Bueno Puedo craftear Hay que encontrar hierro ¿Encontrarse hierro por accidente? No Carbon Que es súper medio importante Y más hierro Pero bueno Yo creo que con esto ya regresaremos Solo soy un discote hasta mañana O al menos ya regresar Tenemos que regresar Porque tenemos que despedir el video 17 minutos Bueno ya regresé ¿Cuánto hierro tienes? ¿Cuánto hierro tienes? Espera Ya te sigo picando Quizás si se debería picar No O sea Que ya no tenemos que ir Deja picar más cargó Y ahorita pide Ay, esto ocurre ¿Un curso que el que más hierro gana? No El que tenga más curso se cae al escudo El que tenga más hierro se cae al escudo No ¿Sube eso o no? Yo ya estoy arriba Ahí va Sí Vámonos ya Es de noche Rápido Pues ya no pilles carbón Ya vámonos Que ya no te puedo defender Porque si No sé quién tiene mi escudo Ah, no sé No Tú no Tú nunca robarías un escudo Pero ya no importa Vuelvo a casa Rayos Para esto ocuparé mi escudo En este momento Pero un buen pvp Siempre es lo mejor Bueno, al menos algo de armadura me dio Y encantada que tiene Protección a ráfagas No ¿No lo vas a ver? No Chicos, creo que perdí la casa ¿Qué pasa? No No quiero matar a Enderman ¿Tiene que es maldita que perdiste? Chicos Perdí la casa Definitivamente A no ser que salgas al de la mina No No, no la he perdido Diamantito ¿Cómo que diamantito? ¿Encontraste? Estuvo a punto de morir ¿Encontraste diamante? Sí Mentiroso ¿Qué mentiroso eres? ¿Tienes o no? ¿No quieres el oro? A ver No quiero ahorita nada de eso No me quiero Regresar a casa Y dormir Para despedir El Episodio Bueno chicos Viene transición Y ahorita volvemos Bueno chicos Ya nada más que decir Espero que os haya gustado Si es así Dejar un gran like Y si no Pues también Yo digo no Yo digo Que si no No les gustó Que también Dejen un gran like Bueno Espero que os haya gustado Si es así ¿Le van a despedir? Falta yo Chicos Chicos Bueno chicos Espero que os haya gustado Si es así Dejar un gran like Y si no Y si no Pues también Dios Bueno Sin nada más que decir Gracias Y hoy va a haber un segundo episodio Que vamos a continuar Ahora Por favor Por favor Gracias.